Música Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está ganando, no, no Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco fumando Es que yo sin ti, y tu sin ti, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tu sin ti, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Te estaba buscando, 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 buscando Te estaba buscando Música Te estaba buscando Por las calles gritando, eso me está ganando, no, no Te estaba buscando Por las calles gritando, como un loco fumando Es que yo sin ti, y tu sin ti, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tu sin ti, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Música Yo dejo una tía de nuevo, y ahora otro te da calor, cuando la noche tiene frío Música Yo dejo una tía de nuevo, y ahora otro te da calor, cuando la noche tiene frío, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Música Te, 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 buscando Música 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 Música